Los hermanos Mario de Plomero es la ley, no somos como otros, confía en mi rey Si se atas que la mamá no solo llama a los hermanos los mejores del estado, quedará fascinado Quedamos en que nos íbamos a encontrar en frente del banco Allá está el banco Ahora es poner mucha atención para ver dónde está la persona, ¿no? ¿Eres el chico que me va a vender el bolsa? Perdona, buen día Bueno, de eso se trata, ¿no? Ir preguntando Siempre cuando te quedas de ver con una persona, como no sabes cómo es la otra persona Tienes que preguntar, oye, ¿tú me vas a entregar en tal punto? Oye, ¿tú vienes a entregarme tal cosa que me van a vender? Sí Así funciona eso Ahora tenemos que buscar ¿Tienes un número? Creo que sí ¿Marcamos? Marcamos ¡Hola! Ya te estamos marcando Oye, está enorme ¡Oh, está súper grande! ¡Guau, chaval! ¿Es este? Es el que tiene acción como de... Sí, este tiene la... le echas un poco de agua Y ya tiene una luz LED Y en ese mismo ya se está tirando como fuego ¡Oh, está súper pro! La verdad es que sí, está muy, muy, muy chido Y escaso Ya no lo hay Ya no hay Se acabó ahorita De hecho lo conseguí en Ciudad de México Ajá En una convención Pero ya por otras cosas Pues tengo que vender Pues mira, llegó a las manos de Dariel Supongo que era tuyo, ¿no? Porque ya está abierto Solamente lo abrí para ver que funcionaba Ajá Bueno, pues paga, chaval Para irnos Vale Y continuar Porque de aquí nos vamos a ver la peli ¿Ya vas a ir a ver la peli? Sí, ya Vámonos, ¿no? Vamos Listo, que te vayas bien Igualmente Y que lo disfrutes Qué bueno que te dedicas al colegio Nos vemos Buenita tarde, que estés bien Bye, bye Pues logrado, ¿no? Logrado Ah, mira Entonces Lo que pensábamos en un momento Que era como de... De acaparadores No No Esto era de él Miren, chiquitines Ajá Aquí está abierto Y se ve que lo usó Pero qué bueno que ahora ya está en tus manos, ¿no? Sí A ver, a ver, a ver, a ver Pongamos las cosas claras Los juguetes miniatura de Mario No son los mismos que los del cine Los del cine son solamente Una figura encima de un bloque sorpresa Que no se abre No No se mueve Y se pone encima de un vaso No Nosotros son juguetes miniatura Que se abre No, mira En el cine no va a haber figuritas para el vaso Solo es el vaso decorado Las figuras Tienen aparte En qué películas no hay figuras En qué películas no hay figuras Sí, son chiquitas ¿Apuesta? No Tú siempre le has enseñado a Dariel Que no es buena apuesta Que no es buena apuesta Pero él no puede apuestar Pero yo sí Vale Apuesta Apuesta Yo digo que Dariel tiene la razón Y si yo gano Por parte del equipo de Dariel La apuesta sería Que el perdedor Ajá O sea, ese mamá Ajá Sea enterrada en la nieve en Canadá Vale Y si yo gano, chiquitines Y resulta que las figuritas que venden en el cine Son las mismas que Dariel y papá están diciendo Que le quedan a la camioneta Y al castillo de Peach Entonces Dariel Pero él no está apuestando, señor Yo no pude Porque son pares Son equipos No es cierto No son los equipos Somos equipo ¿Por qué? Sí Los dos, los dos Yo no, yo ¿por qué? Dariel Va a hacer todo lo que yo diga Por un día No, no, no No, no Sí Vamos a ganar Confía, amigo No, amigo Y papá Éntrale, confía, confía Y papá Espera, espera Se va a arrojar Desde una montaña Como si fuera una avalancha En la nieve Como un pingüino ¿Les parece bien? Yo sí me aviento Me parece bien Mira Trato Y ya No hago lo de 24 horas Pero sí me aviento por una montaña Como pingüino Vamos a ganar Vamos a Yo estoy seguro que vamos a ganar Son figuritas diferentes Trato 24 horas 24 horas No, no, no Bueno, 24 y te avientas como pingüino No, es una u otra Ya sé, ya sé, ya sé Junto Se avientan como pingüino Y 24 horas los dos Tengo una idea Una mezcla entre los dos Somos pingüinos por 24 horas ¿Va? Vale Vale Vale, vale Entonces si perdemos Papá y yo vamos a ser pingüinos Por 24 horas El día de hoy El día de hoy Ha llegado el momento Que todos habíamos estado esperando Yo lo esperé muchos años Yo también El día de hoy Se estrena la película De Mario Les parece bien Si vamos a verla Me parece Perfecto Vamos Oye, oye, oye Ven Ahora que recuerdo Aún tenemos Que conseguir los promocionales Del cine Cierto Las figuritas pequeñas Ajá En el capítulo anterior Tu disfraz de Luigi Te trajo muy buena suerte Después de una muy mala suerte Cierto Con Luigi Tuve muy buena suerte Para conseguir Los promocionales De juguetes Entonces Hoy Dejemos en manos De Mario La suerte De conseguir Los promocionales Del cine ¡Woooh! ¡It's a me! ¡Mario! ¡Woooh! Con la suerte De Mario Esperemos encontrar Esos promocionales Del cine Que nos hacen falta ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! A lo lejos Ahora sí ya veo Los vasos Chiquitines ¡Sí! ¿Qué pasó? Game over Sí son las mismas Game over Estas son las seis Diferentes figuras Que sacó Cinemex Para la película De Super Mario Son Los personajes De la película Con un cubo sorpresa Que se abre A ver, a ver, a ver ¿El cubo se abre? Sí ¡Oh! Tienen como Un tipo Diorama Ajá Una imagen ¿Todos son diferentes O son el mismo? No Todos son diferentes De Mario Es como un tipo Honguito De este Koopa para trupa Es un Son unos hongos rojos Y azules Ah, sí Pero sí son diferentes Sí Son diferentes Ah, muy bien Y de las figuritas ¿Cuáles son? Tenemos a Mario Peach Luigi Toad Kamek Y un Koopa para trupa Acá tenemos De los hermanos Super Mario Los palomeros ¿Cierto? Cierto Que estos palomeros Son muy similar A los promocionales Que sacaron De los cubos ¿No? Sí A los que fuimos girando Ajá, sí Tenemos a Mario A Peach Y a Bowser Y del vaso Tenemos a Mario Como la portada De la película ¡Oh my God! Esta colección Sí que está épica ¿Eh? Sí ¿Te parece bien? Si compramos Nuestra colección Y nos vamos A ver la película Porque está a punto De comenzar Nuestra función ¡Vamos! ¡Yay! Agarramos esto Por aquí Agarramos este Por acá Este por acá Y ¡Vámonos! ¡Vamos! Dos horas después La película estuvo Épica ¿Qué calificación le pones Del 1 al 10? Le doy un Espera, espera, espera Te doy tiempo De que pienses Que tu cerebro Procese Lo que acaba de ver Mientras vamos A la casa Ajá Hacemos el unboxing Y allá ¿Me dices tu calificación? ¡Vale! ¡Vamos! 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 Yo creo que vamos A iniciar Por estos Comencemos ¡Uh! ¡Mira! Una técnica Para sacar estos juguetes Es por la parte de atrás Aprestar ¡Aprieta! ¡Y no pares! ¡Listo! ¡Está super pro! ¡Miren! Hasta acabas Vino a ver ¿Qué está pasando? Sí ¿Quieres hacer un unboxing caos? Tenemos al Toad feliz Con su típico traje de Toad Una mochila Que tiene una taza Es una mega mochila ¿No? Sí Tiene una taza Unas insignias Supongo que de Boy Scout Una lámpara Una cuerda Un pico Una bolsa de dormir Y unos compartimentos Para guardar Más cosas Miren Y así por si Alguien viene Y los quiere atacar Por ejemplo Un Bumba Le da un sartenazo ¡Pum! 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 ¿Cuál sigue, Dariel? Eh... ¿Sigue? Oye, a este Mario Le hace falta su bigote Eres mitad diki duki Mario mitad diki duki ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Jua! ¡Oh, bien logrado! ¡Listo! ¿Continuamos? ¡Continuamos! Ahora tenemos A Mario ¡Oh! Me acabo de dar cuenta De algo Miren Aquí en la pestaña En la que abres Dice Mario Oye, de veras En esta dice Toad ¡Oh! Es que ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que estos juguetes Son de la marca Jack's Pacific Y cuidan mucho Esos detalles ¡Sí! ¡Continuamos! ¡Listos! Haciendo la técnica De Darien Para sacar Los juguetes De su empate ¡Ya va, ya va! ¡Liberado! ¡Continuamos! ¡Listo! ¡Liberado! Mario viene Con un destapacaños Y aquí tenemos A nuestro plumero O fontanero Favorito Le puedes doblar Las rodillas Las piernas Los pies Las manos Los hombros Los codos Y la cabeza Y los ojitos Son súper brillantes ¡Sí! Tienen mucha vida ¡Woo! ¿Ahora qué vas a abrir, Darien? ¡Ahora a Luigi! ¡Mario! ¡Mario! Luigi es más alto Que Mario ¿Ya se vieron 30? Me gusta Me gusta Que si vienen En proporción ¿No? Y Luigi Tiene una lámpara ¡Turno de liberar A nuestra princesita! ¡Pitch! El cabello de Peach Está súper padre Tiene su coronita Su bonito vestido rosa Unas grandes pestañas Y también viene Con el paraguas Con forma de corazón Este es el equipo De los hermanos Mario Bien Pero todavía nos queda Alguien Porque toda historia De buenos Tiene un malo ¿Tú crees que Bowser Es malo En esta historia? ¡Sí! Porque destruyó El reino De los pingüinos ¡Nos estás Spoileando la película! No, 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 no Estoy tratando De no spoilearles Solamente digo Lo que ya ha salido En los trailers No les quiero Spoilear la película Mira Esta cosa Supongo que Ha de ser A la que le echas Agua Para echarle Agua al Bowser ¡Bowser! ¡Ha sido Liberado! ¡Oh my god! Miren el tamaño Chiquitines Miren ese tamaño Chiquitines Es gigante Vean en comparación Con los demás Tan, 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 tan ¡Es colosal, Bowser! ¡Bowser, es colosal! Te paso el vaso Con agüita Gracias Llenas tu depósito Ajá ¿Y dónde se le aplica la agüita? Aquí Se le quita este cacho de pelo A ver A ver A ver, ayúdame Ahí está Y aquí adentro ¡Es como una tapita! Ajá Y aquí adentro se le pone ¡Qué buen detalle! A ver, ahí Listo Y ahora Le cerramos ¿Necesita algún tipo de baterías? ¿O cómo se acciona? A ver, vamos a intentarlo Supongo que se le aprieta este botón o algo así A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Oh, sí, este era el botoncito! ¡Ah, mira! Estaba apagado Modo encendido Encendido A ver, púchale antes de ponerle el caparazón No, no tiene baterías Necesita pilas Su caparazóncito Ahí está Y llegó el momento, chiquitines Llegó la hora de la verdad La hora de probarlo ¡Oh! ¡Ahí viene el humo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pro! ¡Vean, chiquitines! Es la furia de Bowser, ¿no? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me robó la princesa! ¡No! ¡Mario! ¡Mario! ¡Se han robado a Peach como todos los videojuegos! ¡Oh, no puede ser! ¡Debemos de ir a rescatarla! ¿Cómo habla toda, Tis? ¡Te sale bien! ¡Alto ahí Bowser! ¡Tan solo con mi garra! ¡Te derrotaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me llevo a Peach! ¡Wow! ¡No! ¡Ay, la Peach alé volando! ¿Te parece bien si abrimos los autos? ¿Por cuál de estos autos quieres comenzar, Dariel? Voy a empezar por el que más nos costó trabajo de conseguir. ¡La moto de Peach! Y es el que más gusto y alegría le va a dar a mamá a abrirla. ¿La vamos a mamá? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, ya están haciendo el unboxing! ¡Mira, te entrego! Creo que llegué en el momento exacto para abrir a la hermosa princesina Peach motorizada. ¡Así! ¡Listo! ¡Pinch está afuera! ¡Está súper bonita, Dariel! Tiene sus botitas rosadas, sus guantes rosados, una pañoleta y un casco. Su moto es rosada y combina a la perfección con su trajecito. Y tiene el simbolito de Peach de Mario Kart. Tienen fricción. A ver, a ver. ¡Está padrísima, Dariel! ¡Está súper padre! A ver, saca otro. Mario está preparado para la carrera. ¡Mío! ¡Es turno de Honguito! ¡De Toa! Sentamos a Toa. Aquí está, con su camioneta. Es momento de sacar. ¿Cómo se llama este? Este es un Koopa Troopa. ¡Al Koopa Troopa! Este también tiene una moto y tiene a Bilbala en la punta, ¿no? Sí, una moto con forma de Bilbala. ¡Esta se ve que es poderosa! ¡Esta se ve que es poderosa, eh! ¡Sí! ¡Puah! A ver. ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora qué te parece si abrimos las minifiguras? ¡Ah, sí! ¡Junto a Labán y al castillo de Peach, va! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vean esta miniatura! ¡Podrían caber 50 Kamex en mi mano! A ver, saca su bloque. Sí, está súper padre para hacerle una foto a Kamex. Y para guardarlo, también lo puedes guardar adentro, ¿no? ¡Oh, sí, mira! Para que no se... ¿Sabes qué creo? Que como están tan, tan chiquititos, los puedes guardar adentro y así no se te pierden. Puedes hacer como un juego con tus amigos o con tus papás o con quien quieras. Puedes decir, adivina qué personaje está adentro de esta caja. ¡Ah, sí! Abre todo si lo hacemos, ¿va? ¡Va! ¡Están súper bonitos! ¡Ah! ¡Son los más kawaii! Son miniatura, pero lo que más me sorprende es que se les puede mover la cabecita o los bracitos, ¿no? Sí. Por ejemplo, la cabecita, los bracitos. Las alas. ¡Uy, uy, uy! Cierra los ojos para hacerte el juego, ¿vale? Vale. A ver, chiquitines. ¿Cuál de estos personajes va a ser el elegido para esconderle a Dariel? ¡Este! ¿Cuál es? ¡Ay, pues tienes que adivinar! Todos los demás los vamos a esconder para que Dariel no vea cuál es el que falta. Y vamos a armar uno de los cubitos. La caja elegida para esconder la figurita va a ser esta. ¿Listo, Dariel? Listo. ¡Abre los ojos! Ok. Primero adivina qué personaje fue el que escondimos. Luigi. ¿Crees que es Luigi? Puede ser. Y ahora adivina en qué cubito de estos está. En este. A ver, ábrelo. ¡Oh! Bueno. 50 a 50. Le atiné al cubo. Le atiné al cubo, pero no era Luigi. No era Luigi. Era Toa. Pero bueno, 50 a 50. 50 a 50. Vamos a abrir este. El juego furgoneta. Es la camioneta que usan los hermanos Mario para hacer sus reparaciones de plomería, ¿no? Sí, para trasladarse y poder reparar todo lo que sea como de excusados o lavamanos. Los hermanos Mario de plomer es la ley. No somos como otros. Confía, mi rey. Si se atas que lavamanos solo llaman los hermanos los mejores del estado. ¡Quedará fascinado! El Mario que viene con este set es exactamente el mismo que viene en los cubitos, ¿no? En los cubitos sorpresa. Son como las diferentes vidas de Mario. Si ese Mario pierde, ahora vamos con este Mario. ¡Sí! Miren. La van se desarma como para hacer un playset de juego, ¿no? Sí, tiene tuberías, tiene árboles como de Luigi's Mansion. Sí, como árboles quemados, como si fuera el reino de Bowser. Ah, sí, sí, sí. Y de hecho la tubería de aquí es como oscura. Aquí hay champiñones. Y aquí hay otra tubería que parece como un cañón. Mario baja por esta tubería. ¡Tic, tic, tic! Y aquí puede elegir, sir, al mundo de Bowser. Ok. Y sale al mundo oscuro y terrorífico de Bowser. ¡Mamma mía! Y decide que mejor se regresa. ¿No? Y lo mejor de todo es que puedes usar los demás personajes que tenemos de este lado para complementar como las aventuras, ¿no? De Mario. Sí. Por ejemplo, Mario ya se tardó mucho aquí y Luigi dice, ¡Oh, no! Quizás Mario necesita ayuda. También voy a bajar. ¡Guau! ¿Sabes a dónde pueden ir los hermanos Mario? ¿En su furgoneta? ¿A dónde? ¡Pueden ir al castillo de Peach! Este set tiene a Mario y a Peach. Y son exactamente los mismos que los de las cajas. ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Ah! ¡Son plantas carnívoras! ¡Sí! ¡Son las plantas pirañas! ¡Se lo puede comer a Mario! ¡Ah! ¡Guau! Mira, se abre en dos. Uno. Ah, es para hacerlo largo, ¿no? Y lo mejor de todo es que puedes, por ejemplo, cambiar un par de bloques. Ajá. De lugar, por ejemplo, este. Y creo que también este. Ajá. Para que puedas hacerlo como tipo Mario Maker y puedas hacer tu propio nivel. Es como un tipo circuito, ¿no? ¡Sí! ¡Inicie el circuito de Mario! Mario se tendrá que enfrentar a un complicado circuito de entrenamiento. ¿Logrará superarlo? Mario solamente tendrá tres vidas. Este es el contador de vidas. Ya está usando la primera. ¡Y empieza el circuito! Nos acabamos de topar con el primer desafío. La planta piraña. Si Mario cae, estará eliminado. ¡Pero guau! Logramos saltar exitosamente. Después venimos por esa plataforma que se cae y rápido saltamos a la siguiente. Para no morir por la caída. Encontramos un bloque sorpresa y después un bloque normal. ¡Y cuidado porque ahí viene un mil bala! Un bloque que se cae y saltamos. ¡Woo! Logramos brincar sobre el mil bala para poder impulsarnos. Y después... ¡Woo! ¡Pum! El primer Mario ha caído. El primer Mario ha caído por no calcular bien su salto. Pero este Mario sí que podrá... ¡Woo! ¡Corre Mario, corre! ¡Woo! Esta parte es muy complicada porque hay una línea de fuego y unos pinchos. Lograrás superarla y... ¡Woo! ¡Woo! ¡Se quema! ¡No, Mario! La tercera y última vida de Mario. Este circuito está en tus manos, Mario. Si puedes lograrlo, tendrás el triunfo. Si no, morirás. ¡Woo! Lograrás andar exitosamente. ¡No, no puede ser! Hay una planta piraña justo ahí. Si se acerca, se lo comerá. Mario se tendrá que lanzar por debajo del bloque y... ¡Woo! ¡Lo lograr! ¡Sale exitoso del circuito y llega con la princesa Peach! ¡Felicidades, Mario! ¡Has logrado superar el circuito de entrenamiento! Ahora estás listo para enfrentarte al Bowser gigante. ¡Espera! ¿Qué? ¡Woo! ¿Qué es lo siguiente que vamos a abrir, Dariel? ¡Lo siguiente! ¡Yo elijo, yo elijo, yo elijo! A ver, bueno, vale, vale, vale. A ver, a la de tres decimos a ver si es lo mismo, ¿vale? Vale. ¡Una, dos, tres! ¡Máscara! 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 Bueno, abrimos a Mario Peluche, ¿vale? Vale. Este, chiquitines, es como, podríamos decir que es un peluchito con cabeza de plástico, ¿no? Sí, es un peluche. Es como mitad muñeco, mitad peluche. ¿Y sabían que este juguete de Mario, bueno, este juguete peluche de Mario, es posable? ¡Oh, qué pro! ¡El icónico salto de Mario! ¡Woohoo! También lo puede sentar, mira. Está tan detallado que hasta la suela tiene. Está súper bonito, Dariel. Sí. Este es un 10 de 10. ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que a este pequeño amigo le hace falta un compañero. ¡Woohoo! Y para eso tenemos... ¡A Luigi! ¡Oh, qué bien! ¡Ya te extrañaba, hermano! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito se ven juntos! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como Donkey Kong. ¡Hu, hu, hu! Vamos caminando, como el Donkey Kong. ¿Sabes a qué me recuerda esa canción de Donkey Kong? ¿A qué? ¿A qué? Llegó el momento que Dariel estaba esperando, el de transformarse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Haz un desfile de máscaras, ¿vale? Vale. Máscaras y trajes. ¿Te parece bien? Vale. La primera celebridad de esta noche es un gran chango, que tiene un moderno copete, una gran boca y unos ojos enojados. Se ve que este chango es muy malhumorado, porque sus ojos muestran furia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con ustedes, Donkey Kong! La siguiente personalidad es furiosa, temible, terrorífica. Estamos hablando del gran malo maluso de la historia. ¡Con ustedes, Bowser! Ahora llega uno de los personajes más tiernos de esta película, Yoshi. Su gran lengua atrapa moscas por doquier y su carisma es inigual. ¡Con ustedes, Yoshi! El momento más esperado de la noche, el personaje principal de esta saga. ¡Con ustedes, Mario! ¡En este momento vamos a desfilar al más miedoso de los hermanos! ¡Luigi y Mario! ¡Pero qué vemos aquí! ¡Es Bowser! ¡Powser nuevamente! ¡Oh, no puede ser! ¡Con este temible Bowser vamos a terminar el desfile! ¡Porque siempre que él se presenta, nada bueno podemos esperar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Es momento de abrir la lámpara de Mario! ¿Es de cristal o de plástico? No, es de plástico. Es de plástico. ¡Ah, aquí está, chiquitines! ¿Es como un Mario planito? Y esta es la base donde se conecta Vamos a ver El momento de la verdad A ver chiquitines Está conectado La energía, pulso el botón ¡Oh! Se ilumina ¡Sí se ilumina! Miren, pasa de estar así a estar así ¡Luces apagadas, por favor! ¡Luces apagadas! ¡Oh my God! ¡Se ve súper pro! Chiquitines Ya hemos abierto Todos los juguetes promocionales De la película de Super Mario Ahora solamente nos quedan Una toalla Las pegatinas Y la cobija ¡Miren! La cobija se ve súper calientita ¡Oh! ¡También está Luigi! Y Daria nos dice ¡Buenas noches! Ahora hacerla mi misión ¡Oye! Tienes ya todo tu set para dormir Un Mario de peluche Una cobijita Y tu lámpara ¡Sí! ¿Vemos la toalla? ¡Ah! Está súper bonita, Daria La toalla es de Luigi También puede servir como capa ¡Mira! ¡Por el poder de Luigi! Voy a derrotar a los fantasmas Que están en mi habitación ¡Sí! Y por último, Chiquitines Les voy a mostrar Las estampas Que son etiquetas Para tu habitación Son varias tarjetas Con varias estampas ¡Oh! ¡Oye! ¡Están súper padres! ¡Están súper padres! Tenemos moneditas Tenemos moneditas Honguito La estrella Mario La estrella Bilba Y Luigi con su mirada ¿No? Tengo la pregunta Que dejamos pendiente En el cine, Daria ¿Cuál? ¿Qué calificación Le pones a la película De Super Mario Bros? ¡Ah! Le doy un 999,537,986 millones 999,533 millones 999,533 millones 999,533 millones ¿Qué? ¿Qué te gustó mucho la película? ¡Me encantó! Y si te dejamos Te seguirías ¿Sí? ¿Sí crees que sea la película del año? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ahora ¿Cuál crees tú De todos estos Juguetes Coleccionables Promocionales Fue tu favorito? Yo creo que, mira Los autos Me encantaron Y me encantó el auto Y el diseño del personaje De este ¿Te quedas con este? ¡Este es súper padre! Este está súper De toda la colección Chiquitines Daria se queda Con el auto De la tortuguita Que es un Cupa Trupa Ajá Del Cupa Trupa Con Big Bala Y tengo que reconocer Que es muy bonito ¿Eh? Sí, se ve épico Yo me quedo Con el Bowser Estoy seguro No, yo me quedo con este Ah, yo también me quedaba Con los peluches de Mario Sí, yo me quedo con el Mario Grande Pues bien Chiquitines Si les ha gustado Este épico Mario Gigante de peluche Darle un Super Ultra Mega Poderoso Oh, me encanta Mario Kart Y suscribirse Al canal de Diki Duki La película De Super Mario Está geniativa Adiós 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 Adiós